¿Qué es el trombón de la salsa? Y lo vamos a hacer a través de uno de los temas representativos del maestro Willy Colón que hizo con Rubén Blades, llamado Ojos, una transcripción realizada por Germán Lamadrid, uno de los muchachos de acá del medio, trombolista igual. A nuestro modo suena así. ¡Gracias!